Hola, un saludo y bienvenidos a esta nueva emisión. El equipo Astana ha realizado una gran labor en la subida del Mont Ventoux que tuvo lugar hoy en la Provence en Francia con la participación de hasta 12 corredores colombianos. El mejor de ellos en la clasificación no podía ser de otra manera un corredor del Astana, pero no fue Miguel Ángel López sino Harold Tejada que hizo una magnífica labor para que Vlasov, el ruso de esta formación en Kazaja, se hiciera con el triunfo final. Gran trabajo de Richie Porte, también muy bien lo realizado por Miguel Ángel López que al final entró en el puesto 12 de esta doble escalada al Mont Ventoux. Recordemos que hoy eran 179 kilómetros pero se subía dos veces. La primera de ellas no se llegaba a la cima y la segunda sí era el final de esta clásica que generalmente mide muy bien cuáles son las aspiraciones de los escaladores de cara a la preparación del Tour de Francia. Pues bien, esta subida al Mont Ventoux se fraguó con un gran trabajo desde prácticamente los 30 últimos kilómetros del Astana cuando faltaban 14 fue Harold Tejada quien tiró de ese grupo selecto de corredores y que al final permitió que Vlasov pudiese tomar a falta de cuatro kilómetros el control definitivo de la carrera y ganar la misma. Como decimos Nairo Quintana mostró buenas sensaciones pero al final pues lógicamente la falta de ritmo y la preparación que se tiene que ir poco a poco ganando en estas semanas previas al Tour de Francia pues le obligaron a de alguna manera ser un poco más conservador hacia el final esos dos últimos kilómetros y de ahí su octava posición. Miguel Ángel López sigue también progresando poco a poco y ya hoy ha ocupado el puesto número 12 de esta clasificación de la carrera del Mont Ventoux. Estamos atentos a lo que suceda en la etapa de la Vuelta a Polonia y mientras todo eso sucede yo los invito a que me acompañan en bicicleta. Yo soy Iñaki Berrueta.